Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Te cuento. Te cuento un poquito más, Juan. Este. Este. Yo soy uno de los socios fundadores de Publinet que nacen en Argentina por el dos mil quince. Específicamente parte de mis de mis socios somos de Mendoza. Específicamente. de la tierra del vino y obviamente en el tiempo fuimos creciendo no solo en Mendoza sino que en otras provincias también a nivel país y te soy sincero y ahí entro un poco más en la parte de cómo llevamos la pandemia gracias a la pandemia hemos generado poder expandirnos fuera de lo que es Argentina hoy en día desde México hasta la Argentina te diría que estamos en más del 60% del territorio nos permitió entrar en toda la región de Centroamérica, en México en la región andina, Perú, Chile y obviamente Argentina que fue lo que más tiempo nos llevó y gracias a esta pandemia logramos expandir el negocio a diferentes países obviamente con diferentes estrategias a nivel comercial alianzas estratégicas con personas o empresas en cada uno de esos países y obviamente a mí me toca liderar en ese sentido toda la parte comercial por suerte que es algo que me fascina recién nombrabas a la gente del mundo también conozco mucha gente del mundo los socios fundadores también y todo así que en ese sentido nada, gente del negocio claro, bueno, otro día estuve como en mano a mano en LinkedIn Live que yo hago unos envíos por los lunes y los jueves con Juan Pablo Lafose bueno, que es uno de los fundadores que venían de Azatec o sea que buena onda tiene mucha experiencia y bueno, como decía es el punta a punta desde alguien que soñó un proyecto lo armó, lo lanzó armó equipos obviamente con sus socios que no sé yo la internacionalizó hasta la vendió entonces tenés el y salió o sea, justo cuando salió tenemos el punta a punta que no sucede todos los días de tener así claro bueno, nosotros estamos nosotros estamos en la mitad del camino claro, claro ahora me vas a contar bien qué es Publinet todo, te voy a preguntar pero bueno, quería ver quería ver con vos viste cómo lleva Ignacio, digamos el tema pandemia y cómo es liderar a otros países desde que más allá de la oportunidad del negocio digamos desde lo personal vos decís che, pandemia me asombró esto no pasa nada es lo mismo bien bueno, en realidad fijate que obviamente nosotros somos una empresa orientada a la vía pública si bien estuvo todo bastante te diría el 100% parado en diferentes países dependiendo del país obviamente en Argentina un poco más de tiempo en el resto de los países ya casi te diría que está bastante liberado en todos los países donde nosotros estamos pero pero nos ayudó muchísimo la gente escucha más tiene más tiempo para tomar decisiones inteligentes analizar diferentes herramientas obviamente que la pandemia y no solo dentro de nuestra industria sino en general en la vida misma nos ha llevado a automatizarnos a digitalizarnos a innovar a obtener o utilizar herramientas tecnológicas que antes no las teníamos ni pensado y obviamente la industria también todas las industrias han generado esto de la necesidad de actualizarse y automatizarse y ahí es donde existía más tiempo de parte de los dueños en nuestro caso de las pantallas para decir ok a ver ahora sí te escucho porque en la vorágine diaria previo a la pandemia es como que no tenían tiempo para nada y eso era uno de los argumentos para no avanzar en ese sentido es como mi abuelo me decía pero por qué antes no usabas pedidos ya y porque antes no sé no tenía tiempo viste en la comodidad también es difícil el cambio y ahora se viene en la necesidad de utilizarlo y bueno es más o menos eso y ahí paso bueno primero me alegro que tengamos un lindo caso que les esté yendo bien y que hayan podido bueno dentro de lo malo que tiene la pandemia que haya sido una oportunidad y que la hayan sabido aprovechar que eso está buenísimo no que los perjudicó sino que los potenció y ahora sí bueno contanos qué es Publinet para todos los que nos están viendo y escuchando y después lo vean grabado lo vean en las redes así entendemos bien la parte de Publinet cómo nace la idea y bueno de cómo qué es lo que nació y ahora se transformó porque como le agregaron más tecnología digitalización o sea la transformación que hicieron entonces cómo nació y qué es ahora así bien mira en ese sentido me gusta ser bastante didáctico en las explicaciones ¿no? para que cualquier persona de cualquier parte del mundo entienda qué es lo que hacemos nosotros cómo nacemos primero y principal con un par de socios míos que hoy en día seguimos siendo socios obviamente dentro de Publinet lo que hicimos fue juntar unos ahorros siendo adolescentes y comprar dos pantallitas LED ¿sí? dos pantallas LED que las pusimos en un club bastante conocido de Mendoza y dijimos listo señores acá están nuestros ahorros pongamos el número de teléfono y vamos a hacer mucha plata obviamente que no pasó pensamos que bueno listo iba a llover la pauta publicitaria vos que estás en los medios sabés que que no es tan fácil como parece todo pero lamentablemente con la ilusión de adolescente viste vos decís bueno listo meto todos mis ahorros acá ahora hacemos plata y no fue así el tema es que obviamente nos costó la comercialización y además cada vez que comercializábamos y vendíamos un espacio publicitario nos costaba meterlo dentro de la pantalla imagínate que cómo hago para reproducir en la pantalla del obelisco por ejemplo de Buenos Aires para que se reproduzca un anuncio una imagen un video bueno para que te des una idea hasta no hace mucho tiempo y te diría hoy en día existe todavía el formato de que la gente iba con el pendrive se subía las 8 millones de escaleras que puede dar a tener hasta llegar a la pantalla enchufaba el pendrive y eso lo reproducía wow vos te reís pero lamentablemente hoy en día existen algunos todavía así bueno entonces eso es lo que nosotros hacíamos inclusive en nuestras pantallas entonces dijimos no señores mis dos socios son ingenieros de software ellos lo están obviamente liderando toda la parte de tecnología y desarrollamos nuestra propia plataforma de gestión de contenido ¿sí? ¿para qué? para que desde el teléfono celular desde cualquier computadora estés donde estés le digas a la máquina digamos a la pantalla LED tomá reproducí esto mostrame esto en tal día tal horario si no sé por decirte ¿no? si está lloviendo mostrame publicidad de un paraguas si está si hay sol mostrame publicidad de unos lentes empezamos a decir bueno a ver ya que vamos a desarrollar algo desarrollémoslo de forma inteligente cada vez más avanzado nos fuimos presentando lo incorporamos en nuestro sistema se lo regalamos a unos amigos acá en Mendoza de repente empezamos a crecer a San Juan a San Luis a Córdoba a Buenos Aires hoy en día tenemos más de mil pantallas en toda la Argentina y en otros países con ese formato que es el primer pilar de nuestro negocio que es el software que le vendemos a los dueños de pantallas para poder gestionar sus pantallas y por otro lado con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos tanto inventario dentro de nuestra plataforma que dijimos señores si sabemos por ejemplo tenemos la pantalla de Lobelisco tenemos la pantalla del reloj Cucú de Córdoba tenemos la pantalla de Ushuaia del fin del mundo tenemos la pantalla de ¿por qué no las utilizamos y le vendemos esos espacios? así como vendíamos en nuestras dos pantallitas que teníamos al principio generamos entonces nuestro segundo pilar que es el marketplace ¿sí? o bien llamado una página web en donde vos podés entrar y comprar la pantalla que vos quieras ¿sí? como anunciante por ejemplo para Generadores TV vos entrás a pulminet.com.ar y vas a elegir la pantalla que vos quieras del país para armar tu campaña vas a subir el logo de Generadores TV o un anuncio un video o el podcast o Spotify o lo que vos quieras y en tres simples pasos en menos de dos minutos vos compraste y automáticamente te estás reproduciendo no sé en Córdoba en San Luis en Salta en Jujuy en Ushuaia en Buenos Aires y aún más vos decís mirá quiero abrir mercado en Guatemala ok te vas al mapa en Guatemala y compras los espacios publicitarios que vos quieras de Guatemala ¿sí? nosotros siempre lo hacemos más fácil aún y decimos somos el Airbnb de las pantallas LED ¿sí? claro para que cualquier persona pueda comprar un espacio publicitario en cualquier parte de por ahora en los países donde nosotros estamos y obviamente justamente también estamos en rondas de inversiones para crecer y expandirnos para otros continentes que bueno la verdad que está muy pero muy apasionante el tema y te pregunto ¿cómo cobran esto? o sea para un tenés planes de pequeños anunciantes no solamente las empresas ¿cómo monetizan? o sea ¿cómo o sea porque vos decís bueno hay empresas que conozco no sé Grupo Vía por decir una cosa bueno tiene la vía en el subte en los andenes también tienen los shoppings y después viene un espacio tradicional como no sé vía cart porque son clientes nuestros le armamos procesos comerciales a ellos entonces digo bueno esta mañana estuvimos hablando mucho con la gente de tecnología y todo te cuento nosotros ¿qué es lo que hacemos? obviamente para que te uní vamos al Grupo Vía al ejemplo Grupo Vía Grupo Vía tiene sus clientes obviamente ¿sí? directos ahora capaz que hay agencias por ejemplo en Centroamérica o agencias en Perú o agencias en Estados Unidos o agencias en otras partes del mundo o personas en otras partes del mundo nos pasó ahora con una aplicación muy parecida a lo que he pedido ya al Globo que es específicamente Centroamérica que trabaja mucho con nosotros la pauta publicitaria y quiere abrir mercado en Argentina entonces cuando le brindamos todo el inventario no sabe quién es Grupo Vía y no porque no sea conocido sino porque obviamente el 100% del mundo de la publicidad en todo el mundo entonces dijo ok señores perfecto quiero estas 58 pantallas y voy a hacer una inversión de tanto y automáticamente le ingresa una pauta publicitaria por el lado nuestro a cada uno de los pantaderos nosotros le llamamos pantaderos que trabaja con nosotros eso obviamente nosotros tenemos una comisión por cada pauta que nosotros le generamos a cada uno de los dueños de pantallas y además tenemos un valor de la licencia mensual por el uso del software de gestión de contenidos ¿por qué? porque para que tres unidades como dueños de pantallas pueden programar a futuro pueden programar inteligente filtrando días horarios pueden sacar por ejemplo McDonald's compra mucho el tema de todos los días una pauta diferente porque el lunes es para el Big Mac el martes para el MacBot el miércoles para no sé qué en la mañana el MacCafé en la tarde el helado en la noche el menú al mediodía el menú imagínate alguien que no tenga una herramienta de gestión inteligente tiene que tener una persona subiendo bajando subiendo bajando anuncios permanentemente eso no es lógico entonces nuestra herramienta es muy útil en ese sentido estamos sincronizados con herramientas de clima con herramientas de obviamente todo lo que es el sistema de programática la posibilidad de compra programática y la compra programática es la compra por audiencia la compra inteligente con la posibilidad de filtrar días horarios frente a quién quiero que aparezca mi anuncio si está lloviendo si está soleado lo que te comentaba recién toda esta lógica de inteligencia comercial lo que nosotros buscamos dentro de la industria más conocida como el Digital Auto Home es la automatización para que cualquier persona agencia y todo lo que normalmente demoraba 3, 4, 5 días en gestionar y armar una campaña hoy se gestione en minutos y además cada vez más optimizada a ver somos conscientes que después de la pandemia los primeros presupuestos que se recortan siempre son de marketing de publicidad y un montón de cosas ¿no? bueno entonces para que eso no suceda o si sucede poder seguir manteniéndolo tenés que ser digamos más inteligente y optimizar todos esos recursos porque antes una empresa que te invertía 200 mil dólares al año en publicidad hoy o te invierte lo mismo o menos nunca te va a invertir más después de la pandemia entonces si te invierte lo mismo va a querer más resultados y si te invierte menos va a querer los mismos resultados que cuando te invertía 200 mil dólares que ahí es donde entra en juego nuestra plataforma y por ahí por menos presupuesto puede obtener los mismos resultados ni hablar por el mismo presupuesto mejores resultados ¿sí? y ahí como te claro repregunto o sea esto es el tema de la monetización tenés segmentado por ejemplo pantallas propias contra pantallas de terceros pequeños anunciantes como una pyme con respecto a grandes anunciantes no sé si tenés esto diferenciado o no hay por ejemplo plan para pymes porque hay empresas que no tienen plan de pequeños anunciantes no, sí, sí, sí totalmente acá las agencias todo lo que es las grandes agencias o centrales de medios que se les suele tomar o agencias de publicidad tienen su propio usuario y contraseña y por ahí tienen precios especiales ¿sí? que son los mismos dueños de pantallas que ponen los precios ¿sí? claro ahora el cliente final no va a tener precios especiales pero sí tiene la posibilidad por ahí con su tarjeta de crédito en no sé en tres cuotas generar una pauta de tres meses en diferentes provincias y pagarlo en tres cuotas ¿sí? y él mismo autogestionar la pauta son sobre todo pymes como decís que por ahí no el presupuesto de inversión no les alcanza para depositar su confianza en una agencia de publicidad no tiene yo trabajo generalmente mi mercado son las pymes el 90% de mis clientes son pymes yo tengo grupos generadores de generadores TV es una empresa y tenemos este espacio para generar contenidos y management empresarial pymes y emprendedores bueno esto que estamos hablando ahora hay un montón de clientes míos que no tienen agencia de marketing y comunicación entonces digo bueno pero el dueño de la pymes tal vez puede pagar pero no es lo mismo que te digo cualquier cosa Unilever te paute a que te paute el grupo generadores o sea mi generadores TV no es lo mismo totalmente nosotros nosotros tenemos el sistema armado y las soluciones son te diría el 90% las mismas tanto para un Unilever como un P&G o un Coca-Cola o McDonald's o no sé Uber que para no sé y te soy sincero hemos tenido compras ayer entró una compra por ejemplo de una fábrica de plástico otra de una gomería y nada obviamente el ticket promedio no es el mismo sin duda pero 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 si las herramientas son las mismas no no las herramientas sí pero ahí está diferenciado el plan digamos porque si yo tengo que pagar lo mismo que Unilever nunca voy a poder hacer una campaña es que ese ese es el tema vos es muy parecido viste cuando entras a Airbnb y vos decís bueno me voy a la costa ok en la costa vos tenés por decirte Mar del Plata tenés frente al mar en un quinto piso con Zoom gimnasio estoy adquiriendo un montón de cosas te sale 500 dólares por día bueno perfecto eso lo puede pagar Unilever sí perfectamente ok ahora hay otras casas también u otros departamentos no tan frente al mar sin Zoom sin gimnasio sí las hay y salen 50 dólares segundo piso segundo piso por escalera por ejemplo por ejemplo entonces por eso te digo soy bastante dinámico en ese sentido o didáctico en hacer referencia pero hay para todo el mundo nosotros tenemos pantallas para que te des una idea con un valor de 150 mil pesos mensuales ¿sí? y también tenemos pantallas que salen 2 mil pesos mensuales claro ¿sí? obviamente a quien le dé poder pagar 150 lo va a pagar y a quien le dé pagar 2 mil lo va a pagar en ese sentido y ojo te diría que hasta los resultados dependiendo qué es lo que vos quieras pueden llegar a ser bastante parecidos también sí, sí, sí te entiendo yo me refería por ejemplo hay radios que son conocidas que tienen plan de pequeños anunciantes que en el mismo espacio te ponen un rotativo pero vos estás por ejemplo en el cartel del obelisco el cartel del obelisco obviamente en la pantalla del obelisco debe ser un punto de los más caros de Buenos Aires obviamente pero ahí no podría acceder Juan grupos generadores pero con un plan de pequeños anunciantes obviamente menos tiempo en lugar de pasarlo 10 veces por día te lo pasan dos y en lugar de todas las condiciones que tengas que tener eso sería un plan no yendo al departamento con zoom y vista al mar o el otro a 10 cuadras del mar segundo piso por escalera en el mismo vista al mar menos tiempo en el mismo vista al mar tal vez bueno también no te puedes quedar un mes vas a estar cuatro días y vas a vivir la experiencia igual pero obviamente te vas a ir más barato lo tenés a eso me refería sí 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 perfecto sí lo tenés y lo bueno es que no es que nosotros te lo brindamos como un enlatado sino que vos lo armás ok me da para estar dos días tres días o me da para que se reproduzca tres veces al día nada más cuando en realidad lo normal debería ser 100 200 veces al día pero por lo menos saliste tres veces al día en el obelisco durante tres días ok son nueve spots vos pagás por spot ¿sí? por impresión digamos por impresión de reproducción claro exactamente entonces en ese sentido sí vos pones y seteas la cantidad que vos quieras obviamente que cada spot o cada reproducción tiene su precio hay gente que va a poder pagar mucho más salir más veces en el mismo lugar pero vos capaz que podés salir tres veces en el día listo perfecto sí sí es así grande bueno me encanta el proyecto y bueno primero les deseo muchos éxitos y está buenísimo que se hayan juntado los jóvenes mendocinos como me dijiste anteriormente en el club y del club ya tenemos internacional o sea esto es maravilloso y qué bueno que Publinet esté creciendo tanto y bueno después quedemos quedemos en contacto porque yo tengo por ejemplo de clientes a Grupo Vía y todo y si bueno ya los conociste ya se han cruzado o no pero podemos hacer propuestas y hacer cosas con otras empresas también pues estamos en el mundo de las pymes y manejamos marketing de 30 clientes o sea no son tantos pero también no somos una central de medios pero tenemos 30 pymes que a las cuales le hacemos el marketing y la comunicación que tal vez se pueden interesar así que perfecto vamos a generar un cupón de descuento también dale dale lo que ustedes quieran a través de Martín de Tincho y Stefano que nos cruza los datos en un ratito y seguimos generando y la verdad felicitaciones y muchísimas pero muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno ojalá que nos puedan visitar todos y consumir de nuestro servicio que la verdad es como lo llamamos y también tenemos bastante contacto desde el mundo de la fábrica de las pantallas o los vendedores de pantallas también hay uno bastante conocido que siempre hablamos y decimos lo bueno de esta plataforma es que le podés dar visión le podés dar globalización hasta la pantalla que está en el rincón de La Rioja o de La Pampa que nadie en el mundo la va a conocer bueno tiene la posibilidad de por lo menos estar en un marketplace en el cual alguien lo va a ver Coca-Cola lo está viendo después obviamente depende de Coca-Cola si quiere o no comprarlo depende de vos pero está tiene presencia pero está tal cual tal cual por lo menos ya es un gran paso eso creo que es más que nada lo positivo que trabajan con Grupo LED por ejemplo que también claro sí trabajamos con varios trabajamos con varios Grupo LED lo hemos tenido acá al fundador que también estuvo bueno es un emprendedor nato exactamente bueno hay varios hay varios nosotros obviamente no tenemos no tenemos alianza ni contrato con ninguno pero porque por un tema justamente que nuestra plataforma incluya absolutamente todo a todos claro obvio todo transparente sea de la provincia que sea el lugar que sea y le hayas comprado la pantada a China Japón al de Buenos Aires o al de Córdoba no me importa tiene que linkear con tu tecnología listo si se puede linkear con la tecnología ya estamos adentro exactamente nosotros trabajamos para la industria en general y dando soluciones sin digamos exclusividad ni nada por el estilo esto es justamente para que la industria de la comunicación la industria de la publicidad la industria del auto home del digital del auto home crezca y se globalice y se dé a conocer cada vez más buenísimo bueno felicitaciones otra vez y bueno que sigan los éxitos y espero que pronto tenerte nuevamente con novedades obviamente cuando quieras cuando quieras más que agradecido muchísimas gracias bueno vamos al corte el tiempo es tirano como me gusta decir gracias Ignacio bueno Ignacio Mirchak director comercial y fundador de Publinet un lujo haberlo tenido con nosotros muy buen caso así que gracias Tincho por la producción y bueno vamos al corte así tenemos a nuestro próximo invitado en seguida volvemos con más información generadores tv vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 todos tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad ya sea en casa o en la calle en el trabajo o en reuniones las empresas también tuvieron que implementar protocolos para prevenir la salud de sus empleados proveedores y clientes bueno para que te des una idea Gatorade y Conmebol también tuvieron que implementar una norma para poder hidratar a los jugadores por ejemplo en la copa libertadores de américa Gatorade una de las empresas más grosas dijo yo tengo que hidratar a mis jugadores pero también tengo que implementar un protocolo para poder evitar contagios de coronavirus por ejemplo uno o cuatro mejor dicho de los puntos que tomaron en cuenta fue por ejemplo cuidado personal la limpieza de los vehículos y equipos que transportan las bebidas la personalización de los elementos de hidratación verás que en cada partido los jugadores tienen una botella cada uno están personalizadas por números justamente para que no haya confusiones y una entrega seguro de los materiales de los equipos de esta manera Gatorade sigue hidratándose y dice bueno lo mismo te pasa a vos si vos jugás al fútbol con tus amigos bueno no te cuesta nada llevarte tu botellita de agua no compartas tomala solo disfruta del fútbol pero también prevenir y evitar contagios de COVID-19 UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNNP 1336 El mejor gimnasio te espera ONFIS es de primera en ONFIS vamos a cuidarte en ONFIS venís a encontrarte podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros facebook.com.ar ecomedios 1200 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV en el Gracias por ver el video. Hola, María. Buenas tardes. María Ruso, co-creadora de Muta. Excelente proyecto. ¿Cómo te va, María? Buenas tardes. Bien, Juan. ¿Vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo la verdad que ya lo conozco el proyecto, lo he visto, he estado con tu socia, entonces me encanta, pero para, obviamente, para que la gente lo conozca y lo podamos difundir como corresponde, contanos un poquito qué es Muta y después vamos a hablar de cómo arrancó la idea y todo eso, pero empecemos por qué es Muta y ahí, y después desarrollamos preguntas. Genial. Bueno, Muta es un brazalete sanitizante, es una pulsera en silicona que tiene un receptáculo con un tanque en la parte de arriba, que se le introduce alcohol en gel y que, bueno, solamente presionando en la parte de arriba sale una dosis para poder higienizarte las manos. Cuando vos tenés esto de silicona que estás hablando, silicona todo el mundo lo asocia con algo importado, chino, todo, contanos ahora también, ¿cómo surge la idea y cómo lo han desarrollado? Porque es todo con fabricación y generando empleo en la Argentina. Exactamente. Para lograr este brazalete reunimos alrededor de 15 pymes y profesionales que fueron las que trabajaron, es netamente industria nacional, desde la gente que produjo la matriz, la gente que produce el brazalete en silicona en sí, el que hace el perno que es en aluminio para que no se salga y tenga una buena sugestión, la gente de las redes, la gente de la web, la gente que hace el packaging, bueno, me estoy olvidando un montón, pero son alrededor de 15, son todos argentinos, gente que trabaja muchísimo, son todas pymes y, como te dije, profesionales, que la verdad que le pusieron muchas ganas y que logramos hacer este producto en cuatro meses. Cuatro meses en pandemia, donde todas las programas virtuales, y realmente fue una carrera contra reloj para que podamos tenerlo y para poder darle el cuidado a la gente al alcance de la mano lo más rápido posible, porque esto es lo que quiso lograr Muta, darle el alcohol cuando la gente está en la calle al alcance de la mano. Sí, sí, totalmente. Aparte, como te dije, me gustó desde que lo vi al proyecto, vi las imágenes y, como bien Vane, tu socia, lo contaba, una de las cosas principales es que nosotros siempre hacemos contenidos para pymes, para emprendedores, todo, digo, mira, que son emprendedores argentinos, pero aparte, que si hubiesen importado el producto, todo bien, porque no deja de ser un emprendimiento de dos argentinas, pero no solamente eso, sino que se preocuparon de generar empleo y con toda la problemática de que el que hace la matriz, que no se encontraba, que sí, que estaba abierto, que tenía caso de COVID y lo que fuere, que está cerrado, que abre, o sea, las locuras que han pasado para hacerlo y desarrollarlo en cuatro meses, con toda la cantidad de proveedores que participan en el medio, que no es un proveedor y listo. Tal cual, y además con las exigencias que tenemos nosotras, que queríamos que sea un producto de calidad, entonces, muy minuciosas, la gente igualmente que trabaja con nosotros, también es muy detallista, entonces, bueno, eso está buenísimo, haber logrado generar este equipo de trabajo que, bueno, que vamos todos encaminados para el mismo lado. Claro, claro, aparte, bueno, si hablamos del producto propiamente dicho, tenés uno a mano como para mostrarlo, para ponértelo hoy. Tengo uno a mano, mirá. Si lo vemos, out people. Ahí lo ven. Sí, el packaging está buenísimo. Sí, como es el, y tiene el alcohol en gel, el alcohol en gel, también, ahí está, me había olvidado del laboratorio que desarrolló el alcohol en gel, el alcohol tiene aloe vera y está desarrollado para niños, porque no irrita ni seca la piel, se hicieron todos los test dérmicos correspondientes para que pueda ser utilizado en niños, y acá te lo muestro en vivo. Claro, porque es hipoalergénico, pero aparte, al tener aloe vera y todo, te cuida la piel, no te seca las manos, ves que yo ya podría estar vendiendo muta, es decir, la verdad. Ya te compré. Compré el producto, viste, compré el producto cuando lo escuché a tu socia, ves que de verdad me acuerdo, de verdad me acuerdo. Está buenísimo. Bueno, igualmente, o sea, lo que te quería decir es que es un producto tanto para chicos como para adultos, se ajusta, tiene varios, mirá, te lo voy a mostrar, me lo saco. Obvio, muy bueno. Se ajusta a, ves, tiene varios orificios. En la parte de atrás dice la marca y dice que es industria argentina, para que la gente lo sepa y que también nosotras estamos orgullosos que sea un producto nacional, ¿no? Obvio. Y más allá de todo, por más que la gente quiera cargarle su alcohol en gel, que obviamente puede hacerlo, también ustedes pueden, pueden, la recarga, la pueden comercializar también, que no es solamente que quedaron en la pulsera, sino que este alcohol en gel desarrollado especialmente y con todos los cuidados como corresponde, porque a veces la gente compra alcohol en gel que no es non santo, que no tiene todos los cuidados y las aprobaciones como corresponde. Me pasó a mí, cuando inicia la pandemia, que no había alcohol en gel en ningún lado, compré un, un, al, no sé qué, ol en gel, y, yo le puse, mi nombre es Juanto, se le puse alcohol Juancito, compré un alcohol Juancito, y la verdad que no era muy, y después quedaba rara en las manos, era una cosa de, por poco me prendo fuego, suerte que no era ácido, pero, pero bueno, se puede conseguir a través de ustedes también las recargas con aloe vera y como todo aprobado como corresponde. Todo aprobado, en la parte de atrás tiene todos los registros, la gente si tiene alguna duda como corresponde, la fecha de vencimiento también, y dice todas las indicaciones correspondientes a nuestro alcohol. Por supuesto, como les dijimos, tiene una tapa que es a presión, así que el que no quiera adquirirlas puede cargarlo con su alcohol, pero si no, nosotros vendemos así los de a uno o de a cinco con un valor promocional. Claro, claro, y cuántas cargas tenés para la pulsera, y cuántas veces más o menos lo podés utilizar durante el día, de acuerdo que hablamos de eso. El alcohol, el orazalete, te alcanza para sanitizar de las manos 12 veces, y la recarga es de 60 mililitros, o sea que alcanza para recargar 5 veces el orazalete. Claro, buenísimo. No, no, la verdad que está calculado para eso. Claro, porque tenés así, durante el día, cuántas veces, cuántos movimientos haces, si todavía, de hecho, estamos con la pandemia y estamos en cuarentena, no deberíamos estar todo el día en la calle, entonces, digamos, las salidas que uno tenga que hacer permitidas, o de las que correspondan, 12 veces es un número más que normal, porque aparte también hay que, digamos, en paralelo va el agua y el jabón, que es lo que deberíamos hacer todos lavándonos las manos, entonces no es que estás todo el tiempo en alcohol, entonces está buenísimo, porque te alcanza y sobra con 12 veces por día. Es que en realidad nosotros lo que le recomendamos a la gente es no que reemplacen el agua y jabón, porque el agua y jabón es para cuando uno está en su casa, y esto es para cuando uno sale y no tiene el acceso al agua y jabón, ¿sí? Es para estar en la calle, básicamente. Para el que sale a correr, para el que va al supermercado, para el que cuando vas al médico, para la gente grande también, que se mueve, que hace las compras, para este tipo de situaciones. La escuela, bueno, toda la situación que requiera estar fuera del hogar. No, no, buenísimo. ¿Y cómo lo comercializan? Es a través de distribuidores, tienen obviamente el marketplace para la tienda de ustedes, así que contanos bien cómo te encuentra la gente, va a muta.com.ar, que igual ya estamos viendo imágenes, mientras estamos charlando también estamos pasando las imágenes, y es muta, es M-U-T-H-A.com.ar, pero también contanos cómo lo comercializan. Nosotros estamos vendiendo a través de nuestra página web, de redes sociales, de nuestro WhatsApp, que es el 11-22-69-30-69, y a partir de la próxima semana ya va a estar en algunas farmacias, nosotros lo vamos a ir subiendo en las redes, la cadena de farmacias RP, que por ejemplo va a ser una de las que va a tener nuestro producto, y bueno, y estamos cerrando algunas otras opciones también a partir de la semana próxima. Perfecto, qué grande, o sea que ya están entrando, creo que cuando hablé con tus socias todavía no estaban en la cadena de farmacias, o sea que estaban por cerrar, digamos. Sí, así que bueno, a partir de la próxima semana van a estar ellos comercializando también nuestro producto. Cada parte es un producto también de diseño, o sea, es bonito, no solamente obviamente el packaging que es bonito, pero digo el producto en sí. El producto es lindo, sí. Está bueno hasta para las casas de deporte, para la bici, para esto, para el running, para todos los que hacen deportes al aire libre, que eso está permitido y está bueno. Así que la verdad que es más que recomendable. ¿Cómo ven los próximos pasos? ¿Están pensando en otros productos, agregar a la línea muta, o siguen con el alcohol, que no es menos, no es menor? O sea, aparte es en la pandemia, no hace 100 años que están, o sea, pero digo, están pensando en otras cosas. No, no, pero bueno, estamos evaluando otras líneas de cuidado también, para lo que es el brazalete, y va a haber algunas cosas nuevas, pero todavía no podemos contar mucho. Está bien, está bien, pero digo, por lo menos tienen próximos pasos, digamos, están con proyectos. Sí, tenemos próximos pasos, sí. Sí, sí, esta semana vamos a estar resolviendo algunas cuestiones de cuidado personal también. Y te hago una consulta. Vos tenés una socia, salió la idea, hicieron el proyecto, todo, y la verdad que una excelente idea, un saliente producto, y una excelente oportunidad para emprender en el medio de una crisis, y mundial en este caso, que es una pandemia, por supuesto, es redundante, pandemia desde el mundo, pero particularmente ustedes dos. ¿Se pusieron a pensar que la marca está buena, cómo la van posicionando, y cómo están haciendo prensa, y todo esto? La post-crisis, el día D, el día que salimos, el día, a mí me gusta decir el momento cero, cuando decís, se termina esto, está la vacuna, que ojalá sea lo más rápido posible, y tal vez no es que estás con alcohol todo el día, ni nada, o sea, ¿tienen pensado algo para la post-crisis con la marca? Porque es lindo, se han preocupado por la gente, ahora han generado empleo, más allá de los próximos pasos, de otros productos de cuidado, pensaron también en el día después de la crisis, porque en medio de la crisis, funciona bárbaro todas las cosas de cuidado. Pero viste cómo es la gente, se olvida, y te lo digo desde el punto de vista empresarial y profesional, que yo tengo en mi propia empresa, entonces digo, siempre estamos viendo un paso más allá, qué pasa en el día cero, cuando, en el momento uno, el cero no, en el momento uno, cuando salimos de la crisis, a qué mercado nos enfrentamos, porque bueno, si no decís, bueno, listo, fue muy lindo todo, che, no hay más alcohol en G, porque viste, ahora mismo, se juntan, hacen fiestas clandestinas, no usan barbijos, entonces digo, imagínate cuando esté la vacuna, ya se olvida todo el mundo de todo, y volvemos a la vieja normalidad, entonces, ¿qué estamos pensando? Yo creo que la gente, en esto en particular, como que se educó, como que entendió que hay que cuidarse realmente, porque hoy es esto, y mañana puede ser otra cosa, o sea, cuando fue el zar, pasó lo mismo, o sea, la gente estaba, pero no fue tanto como esta vez, esta vez es como que, realmente, creo que entendimos que nos tenemos que cuidar, entonces, el alcohol, yo creo que vino para quedarse de alguna forma, sobre todo, yo pienso en los chicos que van al colegio, el recordatorio de que lo tengan en la mano, y que el papá no le tenga que estar diciendo, sacá de la mochila el alcohol, para higienizarte las manos antes de comer, lo tienen en la mano, es mirarse la mano e higienizarse, y me parece que la gente se incorporó ese cuidado, no digo que sean todos, porque hay mucha gente descuidada también, que al día de hoy, como dijiste vos, hacen piezas clandestinas y demás, y que no se cuidan, así que el que no se cuida, no se cuida nunca, y el que se cuida, creo que lo va a seguir manteniendo esto, y esto mismo que te digo, una línea de cuidado, que va a incorporarse dentro de lo que es el brazalete también, y eso también va a ser para el día después. Es buenísimo, y aparte, bueno, por ejemplo, mis nenas, yo tengo dos nenas chiquitas, que van al cole, y desde que van al cole, en la mochila tienen colgadito, bueno, con personajes, todo, pero el cosito de alcohol en gel, lo tienen siempre, o sea, no es de ahora, no es por la pandemia, sino que hace años, que desde que ya pudieron ser conscientes de cómo se utilizaba, que no era peligroso, que no se le iban a comer, no en un jardín maternal, pero digamos, de que fueron conscientes, la verdad que muy bueno, y esto creo que ayuda ahí para los chicos, y para que sea hasta didáctico, y que ayude, obviamente, como decís vos, antes de comer, bueno, cuando se acercan mucho a algo, cuando se ensucian, más allá de lavarse, tener el alcohol y con aloe vera como lo tienen preparado, cuando viajás, la verdad que está buenísimo, la verdad que cuando lo vi, te digo, me encantó, y aparte porque es bonito, o sea, más allá de todo, que es un elemento lindo, entonces, es muy, pero muy bueno. Tuvimos varios prototipos hasta llegar al diseño final, en esto de la exigencia. De las obsesivas con la calidad y la exigencia, me imagino. Con la exigencia, el diseño. Pobre los proveedores, pobre los proveedores. No, la verdad que no. Aparte, nosotras somos simpáticas. Sí, pero con eso, a mí no me... Pobre los proveedores. No, no, no. Yo tengo una amiga, que justamente lo está escuchando porque me mandó un WhatsApp, y yo no voy a decir su nombre, obviamente, pero sí el de su marido, que lo tengo registrado en mi teléfono como pobre Mati. Imaginate, y es la más simpática. O sea, mi amiga es la más simpática del planeta, pero no alcanza con la simpatía. Por eso digo, pobre Mati, y a tus proveedores los pondría pobres proveedores. Así va, ahí pobres. Pobres proveedores. Porque están aguantando a estas chicas exigentes. No, igual que, como te dije antes, ellos también son muy exigentes con su trabajo, así que está buenísimo eso. Pero bueno, fuera de todo chiste, el producto me encantó, desde cuando lo conocí, cuando lo vi, cuando hice contacto con ustedes. Hace poco las vi en el programa de Laje, creo que estaban las dos, creo, no sé si estaban las dos o no, pero los he visto, por eso digo, de verdad los he seguido y los veo. Y bueno, espero que sigamos en contacto por las redes sociales. Y que cuando tengan para lanzar o la novedad, que ya lo puedan contar de lo nuevo, obviamente, cuenten con nuestro humilde espacio como para difundir, porque esto se genera, esto sigue en las redes, y nosotros viralizamos, y a través de LinkedIn, para las empresas, y todo lo que quieran, cuenten con nosotros, porque nos encanta colaborar con todo lo que sea emprendimiento y pymes de Argentina, somos fanáticos de las pymes. Así que somos pro-pymes. Así que vamos con eso. Muchas gracias, Juan. No, por favor, gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente. Bueno, muy amable, gracias por el espacio. No, por favor, María, espero que te haya sido cómoda y gracias por visitarnos virtualmente. Bueno, les mando un beso. Igualmente, saludos a Vane. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estuvimos con María Ruso, co-creadora de Muta, la verdad que es excelente el producto, sigan en las redes y adquieran el producto, por supuesto. Así que, bueno, y como digo siempre, el tiempo es tirano, se nos voló la hora del programa. Gracias a Javi, gracias a Omar Vaso, gracias a Tincho y a Stefano, como siempre, Martín, un genio en la producción. Bueno, Sofi, Haz y María, que me acompañan en todas las locuras, como siempre, a todo el equipo de grupos generadores, a Adriana Méndez también, les mando un beso grande. que me dijo que iba a escuchar el programa. Así que, bueno, solamente queda invitarlos a que se sumen a Spotify, a Ideas Generadoras, el podcast que tenemos, al canal de podcast que tenemos, y que nos sigan enviando por todas las redes en Instagram, en LinkedIn, por supuesto, en Facebook, o por mail, WhatsApp, el que tienen, nos escriben al programa, lo que ustedes deseen, pero sigamos en contacto, que es lo mejor que podemos hacer, porque de estas crisis salimos entre todos. Muy, pero muy buenas tardes, les deseo una excelente semana, y el martes próximo, otra edición de Generadores TV, así nos vemos y nos escuchamos por AM 1220, Ecomedios. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo martes a encontrar el próximo martes, de 16 a 17 horas. Buena semana.